Atención, este video contendrá spoilers del manga final de Jujutsu Kaisen. Te invito a ponerte al día, en mi canal tengo videos analizando con la mejor traducción posible proporcionada por Inventario Oculto, al cual le agradezco profundamente y que puedes ir a checar para lectura en Facebook. Así que advirtiendo de spoilers, toca hablar de manera honesta y como un fan que ha estado leyendo y que se puso al día emocionado con la segunda temporada. Voy a comenzar con mis opiniones, con mis dudas. En el arco de la extinción hubo un momento que me encantó, en el cual veíamos el pasado de Hajime Kashimo, 600 años atrás en la famosa era Heidán. Acá veíamos un vistazo a Kenyaku y uno de sus cuerpos, declarando que sin importar que pasen 600 años, él será el guerrero más fuerte al cual se ha enfrentado. Kashimo, queriendo enfrentarle, se vuelve joven y le volvemos a ver hasta el juego de la extinción. Muchos tienen la duda, yo incluido, y les gustaría ver esta era Heidán. En los comentarios he visto que comparten el sentimiento. Y es que personalmente estas hojas me fascinaron. Comple el volumen 21 precisamente por estas cuatro páginas de arte que me recordaban a Vagabond. Ahora que Yuto Okotsu está manipulando la técnica de Kenyaku, me hubiese gustado ver esta era Heidán, ya que conecta el concepto de los espadachines o las espadas. Además, que me parece que a través de este personaje que dispara el poder de salida, muy similar a Ryu Ishigori, al cual vimos en el juego de la extinción en Sendai, Ryu Ishigori es al cual se enfrenta Okotsu en esta escena súper icónica, y que tiene mucho significado para mí. Después de que su cuna se hace con el cuerpo de Fushiguro, va enseguida a matar a Ishigori a Sendai. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar la importancia de este personaje, y es que así te fijas es igualito al dandy de Space Dandy. Yuniche Suwabe se encarga de darle voz al dandy y también al mismísimo su cuna. Por lo tanto, esto podría significar para mí que estaría cambiando de voz cuando pase al personaje de Megumi. Este es un detalle que lo cambia todo en el arte. Por lo que yo también considero que este anime es de suma importancia para los fans de Jujutsu, al enseñarnos en cuál personaje estaría inspirado Ishigori, el cual tiene el mayor poder de salida. Y que como curiosidad tiene gran conexión con los gatos, el avatar de Agutami, por lo que es muy seguro que sea fan de este anime producido por Studio Bones. Ahora bien, ¿por qué te cuento todo esto? Porque ahora recientemente hemos descubierto el gran significado que hay detrás de que su cuna se haga con el cuerpo de Megumi. El arco de Sendai nos llevaba de vuelta al lugar de nacimiento de Yuji y de Yuta, los protagonistas de Jujutsu Kaisen Zero y de la serie. Hajime Kashimo es de esos personajes que aparecían desde Jujutsu Kaisen Sousen, es decir, desde el borrador original de Agutami, en el cual Megumi ya era el contenedor de su cuna. Así que este es un detallazo importante que nos conecta con Sousen. Conociendo esto, el arco de Shinjuku nos retoma la idea original con lo que Hege hizo su borrador antes que Jujutsu sea una serie larga producida por Studio Mapa, en la cual su cuna se haría con el cuerpo de Megumi. Justo hace menos de un mes pudimos ver un vistazo a Jujutsu Kaisen Sousen, en el cual también se conecta a Tsumiki, la hermana de Fushiguro. Recientemente, en el capítulo 266, menciona que él no quería ser hechicero y vivir con su hermana, pues en Sousen ella desarrolla la misma marca tanto en el borrador como en el anime o en el manga original, el cual representaría una maldición o similar a la marca de Kenyaku. Acá se explicaba, o bueno, en el borrador de Sousen, que las personas desarrollaban estas maldiciones, pero que eran representadas como enfermedades. Tsumiki tenía la marca en la frente como la de Kenyaku y ella al ir al hospital era diagnosticada con una enfermedad que era una maldición. Lo mismo ocurría con Megumi, una marca cerca de la oreja. Este es el prototipo de su cuna o como cuando su cuna se hace con el cuerpo de Fushiguro. Acá esta enfermedad logra manipular totalmente el cuerpo de Megumi Junibuichi o algo así era el nombre o el apellido distinto de Megumi para esta edición, pero bueno, representa precisamente el momento en el cual su cuna se hace con su cuerpo, ya que esta maldición o enfermedad más bien se declara como el caído y quiere hacer caer a Fushiguro. Le dice cae, cae, como en el baño para suprimir su personalidad. Siendo que ahora Yuji Itadori, su mejor amigo, quiere traer de vuelta a Fushiguro, quiere sacarlo de esa profundidad, de ese hoyo en el cual ha caído gracias a su cuna, pero desde la idea original ya habíamos visto este vistazo por parte de Gege Agutami. Por lo tanto, Yuji Itadori que aparecía también en este borrador de Sousen estaba pensado para ser un personaje separado de Ryomen Sukuna, como finalmente lo fue en este arco final, donde Yuji demostró su fuerza y su talento como contenedor del rey de las maldiciones. Ahora, esto ha llevado a otro tema que está pendiente por explorar, que es el nacimiento y origen de Yuji. Un gran debate que se suscita en internet es cómo interpretaste la información del capítulo 256, que era cuando se revelaba el origen de Itadori y cómo hizo un ritual Kenyaku para traerlo a la luz, para dar nacimiento específicamente a un contenedor de su cuna. Se ha hablado que Yuji es el sobrino de su cuna y es por eso que tienen una gran afinidad. Existe todo un trasfondo detrás del plan de Kenyaku para dar nacimiento a Itadori que está pendiente por explicar y que muchos quieren ver. Y es que han declarado que Kenyaku es la best milf. Así que queremos ver el pasado, cómo él planeó el nacimiento de Yuji y cómo ha pasado a través de las eras. Ese es un tema súper importante que está pendiente y que esperemos no se le olvide a nuestro gato cíclope favorito. Y es que uno de los momentos más cruciales de la batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku, que nombre más largo Dios mío, es cuando Yuta Okotsu replica la técnica de Kenyaku una vez Rika-chan se come el cuerpo de Kenny y este puede utilizar por cinco minutos o más bien tres el difunto cuerpo de Satoru Goyo. Por lo que tuvimos un último vistazo a Kenyaku que es parte del plot final y que tenemos pendiente el destino final, tanto del cuerpo cadáver de Goyo como lo que ocurrirá con Yuta Okotsu, ya que se ha planteado que sufriría las consecuencias de utilizar esta técnica. Así que aún está pendiente saber qué es lo que ocurrirá con ambos. Por lo que otra opinión personal es darle un ojo más crítico a lo que estamos viendo. Como te acabo de revelar, existe una gran inspiración de lo que fue el borrador, las primeras ideas de Agutami convirtiendo a Megumi en el contenedor de su cuna y trayendo de vuelta tanto a Yuta como Maki, personajes del volumen cero o de su historia piloto, ya que Jujutsu Kaisen fue hecha utilizando como base el universo en el cual Yuta era maldecido por Rika, que representaba al amor, la mayor maldición de todas. De esta manera, me parece que el manga tiene un toque muy artístico y muy interpretativo, que no es tan lineal. Hay cosas que no se representan literalmente, pero eso no se justifica con que se dequen huecos argumentales. Al contrario, me parece que aún daba para explorar mucho más el mundo, sobre todo a los villanos. Sin embargo, no se trata de lo que a los lectores les gusta, por lo que para mí el mensaje final con lo que concluimos esta historia, me parece que tiene mucha influencia de estudio mapa y que se haya producido la película del volumen cero. Claramente la dirección creativa ha cambiado, con el regreso de Yuta, Maki y todos los personajes del volumen cero, se le dio más énfasis a este final y a esos personajes, por lo que me parece que Agutami y su plan o su historia original fueron en lo cual se basó para cerrar Jujutsu Kaisen. Con ese mundo o con esas ideas, él creó esta serie y con esas mismas las va a finalizar, ahora que Mappa le ha dado luz verde a tener más libertad creativa, a contar la historia que él quería contar originalmente y ya no tan limitado por la Shonen Jump. Estamos claros que el anime aún tiene bastante trabajo por hacer dos temporadas aún bastante largas, unos 50 episodios mínimo para terminar esta historia que nos daría para rato, para los siguientes años. Así que tranquilo, a ver una temporada 3 y 4 de Jujutsu Kaisen. Por lo que el camino está claro e interpretar y saber leer lo que viene es importante. Como te he dicho, recién en el anime vamos a tener muchas referencias importantes y ya vamos a saber el significado de todo lo que está pasando y no de lo que queremos ver o lo que queremos interpretar. Esta noticia viene de la mano con fuertes rumores que apuntan que la tercera temporada estaría ya producción. Un tráiler saldría pronto y Mappa ya metería cartas en el asunto. De verdad, checa mi canal. Hay un rumor desde la semana pasada y esta conferencia de prensa en la cual anunció que solo quedan 5 capítulos viene como anillo al dedo a todos estos rumores. Y es que me parece que todo lo que viene tiene para sacarle una buena intensidad a lo que es el anime porque genuinamente es interesante. Eso también le va a dar más seriedad a la batalla de Goyo contra su cuna que yo creo se puede convertir en un clásico instantáneo al cual se le deben invertir muchos millones y la verdad yo estoy esperando ansioso que es lo que va a ocurrir. Y hay que considerar que Estudio Mappa tiene gran parte del pastel de lo que es Jujutsu y de lo que va a ser el futuro de esta historia. Así que el llegar a la gran pelea de Goyo contra su cuna me parece que les va a meter el acelerador y lo van a tomar mucho más en serio ahora que el manga ya ha finalizado. En verdad yo creo que aquellos que argumenten que ya no tiene chiste porque va a finalizar apresurado o porque todo lo que imaginaron no va a pasar aún es demasiado pronto quedan más de 100 páginas si no es que más para cerrar esta historia así que yo en verdad le daría el beneficio de la duda al gato que nos está contando lo que él quiere contar. Como acabamos de ver tiene mucha inspiración de su borrador de sus primeras ideas yo creo que Estudio Mappa le dio esa libertad creativa de hacer lo que él quería hacer originalmente desde hace muchos años y ahora estamos viendo su parte más sincera está teniendo el privilegio de ser libre y de contar la historia que quiere y terminarla como él quiere. En verdad el hecho de haber imaginado más cosas sin duda presta a que en la imaginación pueda seguir pues con más material o que durante el anime se agregue más contenido de eso yo creo que nadie tiene la duda Mappa tiene los recursos para hacerlo realidad así que yo creo que existe gran conexión entre el estudio y todos estos rumores que se vienen suscitando de lo que va a ocurrir con el anime de Jujutsu y este anuncio hecho por el gato. De lo que me he dado cuenta es que cuando una obra finaliza muere en internet la gente tilda de malo el final y simplemente pasan a leerse One Piece y seguirlo semana a semana. Por lo que yo quiero decir con esto es que Jujutsu no es una obra vacía porque el final no satisfaga a los lectores o a los fans que se dicen más acérrimos que estudiaron al pie de la letra cada kanji cada significado cada florecita que estaba de fondo y la verdad se imaginaron mil cosas que nunca pasaron. Jujutsu Kaisen está repleta de mensajes si sabes interpretar al mangaka si realmente viste lo que él quería decir lo que él quería contar en mi caso yo leí el manga porque me gustó mucho la segunda temporada la animación es brutal entendí que Mapa realmente le había puesto mucha prioridad y lo disfruté como un fan más realmente no lo veía con la necesidad ni de hacer videos ni de resumirlo ni nada esto comenzó porque el manga me llamó la atención y porque vi que les atraía y me ayudaba en mi algoritmo de visitas fue así como desarrollé muchos análisis que muchos me decían es que no cuentas literalmente lo del manga hablas más cosas y es precisamente eso porque son análisis no te estoy enseñando descriptivamente los spoilers por lo que para mí es una obra repleta de contenido repleta de significado por lo que ya es no por lo que el final o por una promesa que va a llegar con lo que sería no sé una caja misteriosa no si sabes ver Jujutsu Kaisen si te diste la paciencia de disfrutarlo verás como todo está conectado y que tiene un sentido no es una obra vacía pero claro muchos quieren algo más literal algo más pues no sé qué es lo que esperan realmente de un final para que les guste y para que lo consideren una obra maestra porque ya lo es y se adaptan al pie de la letra y con la calidad que está llevando ahora el anime yo creo que se puede volver como dije un clásico instantáneo que es la idea crear una obra divertida que sea corta que la puedas ver y digas ok Jujutsu Kaisen es increíble Shingeki no Kyojin es increíble Naruto es increíble pero yo creo que ha surgido pues una necesidad constante yo lo declaro también de tener atención en internet y de seguir algo yo lo he visto una vez murió Shingeki no Kyojin murió también en mi canal el algoritmo muchos lo han dicho y claramente el hablar de Jujutsu algo que se publica semana a semana y que atrae la atención de la gente es importante tener sentir parte de algo así que no hay que confundir eso con una buena historia que yo creo cuando hablo de One Piece es el ejemplo más claro de eso muchos fans de One Piece solo hablan de One Piece porque aún sigue saliendo y es natural que sea novedad es el síndrome del juguete nuevo pero yo no quiero que eso opaque lo que es Jujutsu Kaisen y lo que va a ser el futuro del anime porque en verdad tiene para rato y tiene un montón de contenido de valor así que esta va a ser una de esas obras que mucha gente va a malinterpretar teniendo muchas expectativas de algo que puede ocurrir pero en verdad todo lo que ya ocurre y ya pasó y ya fue dibujado está repleto de significado simplemente tienes que abrir la mente ver lo que el mangaka quiere que veas y entenderlo nada más disfrutarlo sentarte a disfrutar como un fan y no como un crítico o un intento de crítico así que todos los personajes que han aparecido como Kashimo el propio Higuruma al conocer que desde el borrador ya estaban planteados junto con el juego de la extinción que vamos a ver ahora en la tercera temporada nos va a tener un ojo nuevo vamos a saber leer realmente lo que el autor quería decir conocer sus ideas reales y no pues simplemente consumirlo verlo vamos a verlo con nuestra mente y no con nuestros ojos porque yo creo que hay dos maneras de ver una historia con los ojos y con el cerebro así como cuando aprendemos un nuevo idioma hay veces que uno dice ah mira estaba pensando con mi cerebro o estaba viendo con mi cerebro y no con mis ojos o estaba viendo con mis ojos y estaba pensando con mis ojos y no con mi cerebro pasa pasa mucho y hay que darnos cuenta cuando estamos consumiendo algo con los ojos y con el cerebro esa sería mi principal diferencia Jujutsu Kaisen va a ser un anime brutal hay muchas peleas que nos esperan a la vuelta de la esquina así que eso ya significa algo por sí solo ya es disfrutable ya va a ser increíble hay que ver lo que hay que ver claro podemos criticar que Sukuna realmente le ha robado el foco a todas las tramas que parecen abandonadas cuando se le senta toda la atención al rey de las maldiciones y es que también es una crítica de muchas obras como las subtramas claramente nos atraen y nos enamoran y después la trama principal parece que le roba el foco a las demás y se siente insípida la cosa una de esas tramas es la de Kenyaku y Tengen con la asimilación de Tengen con la humanidad ¿qué significa eso? yo lo recuerdo mucho desde febrero lo planteó el mangaka y no se ha explicado qué es el plan de Kenyaku con la asimilación de Tengen con la humanidad los árboles como lo encuentra la cabeza de Geto es decir a Kenyaku Yuta lo encuentra así como en el volumen 23 cuando Chozo se enfrenta a Kenyaku por lo que hay muchos detalles que aún faltan por hilar subtramas que quedan pendientes sobre todo relacionadas a Tengen Kenyaku y estos personajes villanos secundarios por lo que todos los fans en los comentarios por lo que he visto esperan que los editores hagan su tarea y que al gato no se le olviden estos temas pero también como he dicho muchos fans saben la pieza que falta todos nos enseñan como la forma de la pieza del rompecabezas que nos falta que es Kenyaku y estas cosas podrían dar pie a una gran revelación en los siguientes 5 capítulos por lo tanto ahí ya tenemos una respuesta cual podría ser el tema central del final pues Kenyaku el pasado la era Heidán justo con lo que nos está quedando a deber esta pieza del rompecabezas así que realmente yo estoy entre los que esperan que en verdad se respondan todas estas preguntas antes de ya darle el carpetazo a la historia también otra cosa de la que estoy seguro después de que los fans una vez terminan un manga se ponen al día con One Piece eso es broma ya no lo digo con real odio aunque si con un poquito por lo que me ha ocurrido con Shingeki no Kyojin y es que en verdad siempre tenemos esa sensación que el mundo de nuestro anime o de ese anime que nos gusta tanto tenía para más y que está terminando de forma apresurada pero hay que plantearnos también una pregunta ¿cuánto más es más? ¿realmente cantidad significará calidad? como ahora conocemos Gege está contando esto o lo está dibujando por gusto porque él así lo planeó desde el inicio y está haciendo realidad sus ideas las más sinceras por eso quiero que te plantees la pregunta de ¿cuánto más es más? por ejemplo Naruto expandió su universo explotando hasta el último personaje hasta la última página del manga y en verdad se volvió pesadito de ver por lo que para mí sería mejor Naruto condensado rápido y que las ideas fluyan en un ritmo adecuado así que yo creo que Jujutsu Kaisen está intentando lograr algo que es llegar al timing al tiempo perfecto sin alargarse demasiado aunque claro dejando esta sensación que podría extenderse más y esto podría ser aprovechado en el futuro realmente si sabes leer al mangaka como ya te he explicado y he repetido hasta el cansancio todos estos personajes desde Higuruma Kashimo etc están planteados desde el borrador por favor ve el borrador he hecho videos de eso así que date el tiempo de entender al mangaka y que no el mangaka te entienda a ti y lo que te gusta y lo que viste en otro lado y como tú quieres que termine y qué es lo que te gusta a ti recuerda que es su historia y él me parece que lo ha dejado muy en claro desde hace mucho tiempo me parece que los fans que llegamos por casualidad porque vimos la película y porque lo seguimos sin ninguna intención de unirnos a ningún mame o entender los memes de otros vamos a entender o tomarle cariño a lo que significa esta historia que es a lo que yo te invito porque yo así le di significado yo fui a ver la película estaba hablando de Shingeki no Kyojin pero nunca hablé de la película ese día porque la vi para mí la disfruté porque la quería disfrutar ese día y listo y ahora le he dado mucho significado a todo lo que vino del borrador Yuta etcétera para mí fue fácil hacer videos en YouTube precisamente porque lo entendí con naturalidad y simplemente eso entiéndelo y disfrútalo con naturalidad y no te hagas el crítico simplemente eres un lector más Chile, vámonos One Piece es la historia de un grupo de piratas que están en la aventura de su vida buscando por el mejor tesoro del mundo el One Piece y cada quien tiene sus sueños sus aspiraciones es una historia increíble y la tienen que ver ¡Vamos Chile! ¡Ve One Piece! ¡Ve One Piece!